¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Está todo tan como lo dejó el anterior propietario. Ya verás qué felices vamos a ser aquí. ¿Por qué tengo que dormir yo con el abuelo? ¿Por qué no se hemos mudado aquí si en esta casa ya vive alguien? En esa casa pasan cosas. ¿Qué cosas? Tienen goteras. Amparo. Ayúdame. Vivo en la calle Manuela Malaseña 32. ¿Quién vivió en la casa? Veo, veo.